Música Bueno estamos otra vez, otra noche en Sabora Vigente Hoy vamos a contar con la presencia de Oscar Bebini Que nos va a venir a cocinar, nos va a contar su historia de vida Después nos vamos a recibir a Santiago Oliveira Que también nos va a ayudar a significar un poquito el plato que de Oscar Y le va a resultar un poco difícil porque no vamos a saber quién le va a enseñar a quién Así que vamos a recibir a nuestro invitado Música Bueno esta noche tenemos a Oscar Bebini que nos va a cocinar Chorizos a la Pumarola con vegetales Nos va a mostrar la misma magia que en Pizzería Don Nicola Oscar, ¿vamos a la cocina? Vamos a la cocina, pasamos Bueno Oscar, contanos un poquitito qué es lo que vas a usar para el plato Bueno, vamos a hacer unos chorizos a la Pumarola Los clásicos chorizos a la Pumarola Pero con un agregado de vegetales Que consiste en puerro, blanco de apio Y cebolla verdeo Y agregado allá lo que es lo original del chorizo a la Pumarola Que es tomate, morrón y cebolla Un plato bien italiano Sí, sí Lo traes en la sangre Bueno, contanos, vamos a la grande entonces Bueno No, pará Siempre cometo, qué gran error Porque uno de los grandes condimentos que tiene esta cocina No es lo que vos usás Es nuestro chef Que le vamos a dar la bienvenida a él Que nos va a aportar su magia El pájaro libera Santiago ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Ah, te doy la mano Un placer, ¿eh? ¿Todo bien? Bien Bueno, ¿cómo dormiste? ¿Bien? Perfecto ¿Descansaste? Mirá que tenés un gran desafío No tenés a cualquiera enfrente hoy, ¿eh? No, no Venimos Además, venimos a aprender Ahora vengo a aprender yo Qué grande Qué grande Bueno, largamos entonces Bueno Vamos a empezar Con la cebolla Van a robar la cebollita Exactamente Le ponemos un poquito de cebolla verdeo De cebolla verdeo Morrones Y tomates Y tomates Le vamos a agregar Los chorizo Los chorizo Lo veo nervioso ¿Eh? Lo veo nervioso Que le están tocando mucho Mucho el plato, ¿eh? Ustedes Marquenle la cancha Oscar, contanos un poquitito ¿Nieto, hijo de inmigrante? ¿Cómo es? ¿Nieto o hijo? Nieto de inmigrante Nieto de inmigrante ¿Radicado en Marcopás desde? El año Mirá, hace Que estamos en Marcopás Hace 56 años O sea, yo cumplí los 11 Vine de 10 años Y tengo, voy a cumplir 67 Ahora ya Un pibe El viernes Así que, sí 50 y pico de años Vinimos a un almacén Se le llamaban Antiguamente Almacén de Ramos General Que era una de las Acá cerquita, ¿eh? San Miento y San Martín, sí Está cerquita Éramos Cuatro almacenes Había pocas Con las clásicas almacenes Que en la puerta Había un palenque Donde venían los Los tamberos Ataban sus carros Ese almacén Se lo compramos A mis padres Se lo compraron Al señor Era de Emiliano Rodríguez El que El padre del que fue Intendente de Marcos Paz El querido Rodrigo Miliano Se lo compraron a ellos Y Bueno Después Compramos el terreno Donde Yo tengo La pizzería ahora La clásica pizzería De Nicola Sí Y bueno Hasta ahora Estamos acá Gracias a Dios El almacén Mis padres Los seguimos Ya, bueno Fallecieron Y los siguieron La última Que había quedado Mi madre Pero ya Después falleció Así que Cerramos el negocio Bueno Ahora Eso es un garaje Que es un garaje De mi hermano Que está pegado A la pizzería Pero toda la propiedad Esa de nuestra Se hizo trabajando Acá en San Milton Martín La clásica almacén Doña Nelly Doña Nelly Sí, por ahí Conversando con los más grandes Claro Son de los grandes recuerdos El tuyo de acá El de grande O sea El almacén Le decían Almacén La Nelly La Nelly Que lo traíamos Desde Mariano Costa Donde vivimos nosotros Hay una almacencita Que ahí empezaron Que se llamaba Almacén La Nelly Que Después de Imaginate 50 y pico de años El año pasado Pasé con Un vehículo Que ya no conocía más El barrio Donde vivíamos nosotros Que era donde Están haciendo Las bases Para el puente De la nueva ruta Para adentro A la derecha Más o menos Serían un kilómetro y pico Que decían El barrio Los Jarditos Le decían Y pasé Y Oh sorpresa Todavía está la casa Que era nuestra Que la había hecho Mi papá Y En la fachada Está hecha Que la habían hecho Con material Todavía dice La Nelly Así que me causó Un poco de emoción Pero bueno Después de 50 y pico de años Viste Todavía está La palabra De la ley De lo que era mi casa Que gran Que gran Después que Empecé a trabajar Trabajé Con muchos años Con el taller De Antónica No Primeramente Trabajé En el taller De El finado Que es finado Anselmo Arboleda Anselmo Arboleda Que es el padre Del senador Exacto Y después Pasé al taller De Antónica Hasta que Me casé Así que Estuve unos cuantos años Trabajando Y También con ello Trabajé No sé 12, 13 años Y Bueno Le vamos a agregar El tiro Como Ahí está Bien Bueno Perfecto Un poquito De Orégano Bueno Le hacía viajes Afuera Y después Conocí Que Conocí La fábrica Por estar Con el camión Repartiendo telas Conocí La fábrica De ropa ¿No? Entonces Se me vino La idea De poner una tienda Que era Una tienda Que fue muy conocida Líos Líos Que quería Era Lidia Y Oscar Mi señora Y yo Le pusimos Líos Sport Que le pusimos En los locales De la familia Que está acá ¿Cómo es? En Paso Y De Michele De Michele Y me fue muy bien Me fue muy bien Le alquilé Otro local Empecé a trabajar Vendía por mayores Pueblos Como Noro Alto La Riestra Pedernales Y me fue muy bien Hasta que Me fue también Que los amigos De lo ajeno Me dieron tres golpes Que me Desestabilizaron mal Me dejaron mal Así que Donde Hoy está La Donde hoy Yo tengo la pizzería Mi mamá tenía El almacén Entonces Me dejó Ese local Dice Mirá Yo El trabajo Que hago ahora Lo sabía hacer Porque yo Por ejemplo Todos los chicos Que Empleados Que estuve Ya en la tienda Como en la pizzería Siempre les decía Que Arriba hay que poner Todo lo que uno pueda aprender Porque la vuelta a la vida No sabés Lo que te va a deparar Yo sabía Pastelería Que lo había aprendido Con una persona Que yo quise mucho Que era el famoso Norito Giles Era espectacular Como pisero Como pastelero De él Aprendí mucho Así que No me quedó Que otra Que me dieron El local Me compré Mi mamá me compró Un horno Mi cuñado Me compró Una heladera Mostrador Porque yo estaba En la lona En la lona Y arranqué Bueno Aquí estoy Después de cuántos años 26 años ¿Quién te dio la idea De tener la pizzería? La idea De tener La pizzería Me la dieron La verdad Los vecinos Porque yo me ponía A amasar pizza En mi casa Claro no iba a amasar Una pizza Agarraba un paquete Amasaba 4 o 5 pizzas Y le convidaba A los vecinos Y me decían Vos tenés que poner Una pizzería Porque esta pizza Así Así Bueno Cuando los Cuando los amigos De los ajeros Me dejaron en la lona Dije no Tengo que poner una pizzería Que era con lo que Que no necesitabas Gran capital En ese momento Con un horno Una heladera Y teniendo el local Así que bueno Y ese espíritu solidario Que vos tenés en el barrio Que te lleva Es lo mismo que vos De donde llevas Porque vos tenés Un trabajo social Muy importante ¿Dónde? En bomberos voluntarios Y te brillan los ojos Cuando lo decís Sí Estuve muchos años Estuve muchos años Como De Su comandante Estaba el comandante Arboleda Y después estaba yo Y estuve en total Y sigo estando En Como es En Bueno Bombero retirado ¿Cómo se llama? La reserva La reserva La reserva La reserva de bomberos Pero estuve al frente 30 años Famosas comidas Ahí también Bueno Ahí ni hablar Tuve muchos años Que estuve como Estuve como Estuve como Segundo jefe Pero como encargado Porque Arboleda Trabajaba Afuera Trabajaba en la fábrica De Olivetti Y así que estaba yo A cargo Pero gracias a Dios Bueno Se cumplieron Todas Las expectativas Y Y sí De bomberos Tengo buenos recuerdos Grandes Y la gente Tiene grandes recuerdos Tucios Sí, sí Yo gracias a Dios Y la Virgen Me quieren Mucha gente ¿Era una familia En bomberos En ese tiempo? Sí, era una familia Nuestro primer presidente Que El recordado Y querido Bordo Nicolini Como le decíamos nosotros Que era un padre Para nosotros Era un padre Para cada bombero Que nosotros A veces teníamos Conversaciones con él O le pedíamos consejos Que a veces Ni a los padres Nuestros le pedíamos Era un padre Y él decía Que éramos La familia bomberil Sí Y el gordo Murió siendo Presidente de bomberos Qué orgullo Sí, un orgullo Y un recuerdo Que Yo tengo en mi casa Una foto grande De él Y bueno Y a veces la veo Y se me llenan Los ojos de lágrima Porque Tengo muy buenos recuerdos Hoy Que participás de afuera ¿Cómo ves un poco A la institución Digamos Por ahí estando retirado No, no Ya estoy Ya con mis Mi trabajo O sea La pizzería Que ya ahora En este momento Me desligué un poco Pues se la dejé A mi hijo Pero bueno Sigo estando Haciéndole las comidas Todo Pero estás haciendo Grandes cosas También Me han contado Que te dedicas Mucho a las facturas De cerdo Que andamos bien con eso Sí, sí, sí Así que Bueno Yo creo que No sé La idea mía Y de mi señora Era bueno Dejamos la pizzería Y descansa Descansa Pero no puedo No se descansa No, no Para descansar Vamos a tener mucho tiempo Sí, sí Yo creo que ahí Viene a descansar Ahí se va a descansar Pero No, yo tengo miedo Si no hago nada De enfermarme Porque no Está lindo descansar Dos o tres días O unos días de vacaciones Pero ya Yo me voy Nosotros tenemos Un departamento En La Estonina O sea que yo me voy Por 10, 15 días De vacaciones Y ya la semana Me tengo ganas de volver Claro, no sabés qué hacer Claro, porque no O sea extraño a mis nietos Ya me quiero volver Es bueno ¿Cómo viene eso? No, va bien A ver Tiene que en realidad Cocinar la verdura Qué aroma Espectacular Estamos terminando casi ¿No? Con el plato Sí, sí Falta cocinar un poquitito La verdura Y ya estamos listos Muy bien Bueno Después vino Margelina Y Jorge Que es el varón El último Que hoy es el continuador Hoy es el continuador De mi profesión De tu empresa Quise seguir él Y bueno Y por ahora Gracias a Dios Está todo bien ¿Tres hijos? Sí ¿Nietos? Cuatro nietas Cuatro nietas Cuatro nietas Sí Hay una que la conocemos Porque vamos a contarle A la gente Que es la que tenemos Detrás de cámara Que es mi productora estrella Rocío Rocío, sí Así que Un personaje también Brava la nena Sí, tiene su carácter No, sí, me imagino Ella lo demuestra Así que Y eso que nosotros la conocemos Mancilla Sí, sí, sí Tiene un carácter medio parecido a la madre Porque Mercedes Bueno, ahora Pero cuando era chica También tenía su carácter Sí Y después está María Sol Que va a cumplir 13 años Está más alta que yo Después sigue Luisina Que es la de mi hijo Que tiene Va a cumplir Nueve años Sí, nueve años Va a cumplir Y Y la chiquitita De la familia Que es Julia Que tiene tres años y medio Que es un cuete Esa es la baba Esa es Dios mío La baba de la abuela La chiquitita Sí Y bueno Me parece que los hijos Se han quedado bien ahí Me dejaron con la gana De tener un nieto varón Claro, falta Pero bueno Por ahí capaz que se activan Quien te dice No, me parece ¿Vos decís que no? Me parece que han cerrado la fábrica Ah, mierda Que son jóvenes Todavía les queda Así que Bueno Pero la continuidad de los Bedini Salto donde soy y yo Sigue porque tengo primos Que han tenido varón Así que bueno Por la parte de esa La familia continúa Sí, sí, continúa Después tengo a mi sobrino Cristian Que es mi hermano Que tuvo Ayer Ayer tuvo a Lara Una Es nieta política ¿No? Yo no sé Tío nieto Tío abuelo Tío abuelo Vos sos tío abuelo De Larita Linda La conocí por foto ¿No? Porque le sacaron foto Recién nacida Y preciosa Creo que hoy O mañana Ya le daban el alto a la madre Y venía Así que ya se viene Un par de acá Sí, ya se viene Bueno, ¿te parece? ¿Cómo viene tu plato ahora? ¿Cómo viene tu plato? No, ¿cómo viene tu comida? Ya está terminado Ya, la verdad que Ya está listo ¿Ya lo servimos? ¿Entonces? ¿Y vamos a la mesa? Sí, 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 sí Bueno No, no, no No, no No